¡Suscríbete al canal! Para esto, La Leona grabó un reggaetón bien movido y se atrevió a presentarlo en el panel de instruzos. ¡Qué rica para la tentación! Tengo mi gol de desfriera, Dios buena, que quema, que aquí va a hacerte sentir mi calor. Otro de los que hace poco también quiso incursionar en este género fue Francisco Huayquipal. El exfútbolista salió de mundos opuestos y no encontró nada mejor que encerrarse en un estudio de grabación. Pero si tuviéramos que hacer un ranking con todos los famosos que se han atrevido a incursionar como cantantes, ¿se imagina quién podría estar en el primer lugar? Al menos en nuestro quinto puesto está Anita Alvarado. La gallina que cacarea es la que pone el huevo. La gallina que cacarea, la gallina eres tú. La ex chica Mecano canta harto bien, pero no ha podido romperle los rankings, por eso solo ocupa nuestro cuarto puesto. Si tú me amas, yo sé que por ti vendrás, tú regresarás. La que también se atrevió a afinar su garganta fue nada menos que Katy Barriga y se queda con nuestro tercer lugar. Hay quien dice que canto malito, otros dicen que canto despacito, pero yo sí sé que canto bonito, porque canto con el corazoncito. El segundo lugar de los famosos que se han lanzado a la música es para Yamna Lobos y Maura Rivera. Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera, baila que baila con la cocotera. Pero mientras elegimos nuestro primer lugar, de todos los que han querido injurcionar en el área del canto, ¿quién lo ha hecho mejor? Yo creo que Wikipan. Creo que Wikipan es como que da más con el estilo del reggaetón. Ninguno. Lo hace todo pésimo, obvio, si no son cantantes, hay gente preparada para ser cantantes. Arenita, de todas maneras, creo que fue la que mejor lo hizo. A ver, ¿quién ha sido el mejor? ¿Caseli? ¿Partichoto? Eh, Kenita, ¿sabes que Kenita igual el tema es como pegajosa? De hecho suena en la radio. Sin duda, varios le han puesto hartas ganas. Pero nuestro número uno ha sido Lejos, la más empeñosa. Y también la más oreja. O dígame usted, ¿quién nos ha sorprendido tarareando? El pegajoso single es mi mundo sin ti. Ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Ya me cansé de tus inventos, vas allá de tus mentiras. Y tus brazos con la dama, consigan de tus propios llenos sin tu amor. Anda, llora, leete, cagarte tu valor. Una faceta que varios famosos han tratado de explorar. Y que con éxito o no, al menos han logrado figurar en los medios. Aunque sea perturbando los oídos de varios y haciéndolos gritar, por favor, no maten más la música. Gracias. Gracias.